Hola, buenas tardes, buenas tardes, el doctor José Manuel Mireles está convocando a los habitantes de una parte de Michoacán a concentrarse para defender lo que está sucediendo en Tepalcatepec, donde pobladores se han enfrentado a militares luego de una operación militar de fines y objetivos no especificados que ha generado una fuerte oposición de los habitantes de esa región de Michoacán. El doctor José Manuel Mireles Valverde ha hecho uso de estas redes sociales para convocar a los habitantes de áreas serranas de Michoacán a que se concentren en Tepalcatepec para confrontar esta acción que es señalada por los pobladores como atentatoria de derechos y libertades en esa región. En Michoacán, por más que se pretenda aparentar lo contrario, no hay ningún avance respecto al control de grupos criminales en la actividad económica de la región. Las cosas siguen igual o peor durante esta administración del gobernador Silvano Aureoles, quien tiene una relación muy definida con los Pinos y con Enrique Peña Nieto y en esa circunstancia solamente han cambiado los nombres de los grupos, de los cárteles de quienes participan en las mismas actividades ahí en Michoacán. Lo llamativo es esta convocatoria del doctor Mireles a presentarse a todos los habitantes de esa región para organizar otra autodefensa. Las autodefensas vuelven al escenario político, es la pregunta que habremos de hacernos en estos momentos en los que Michoacán tiene la atención y la atención nacionales respecto a lo que ahí suceda. Gracias por su atención y seguiré informando. Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde. Por este conducto convoco urgentemente a todos los grupos de autodefensas de la Sierra Costa Michoacana y de la Sierra de Tancítaro y demás pueblos y municipios libres donde aún están autodefensas a que acudan inmediatamente y urgentemente a apoyar al pueblo de Tepalcatepec que en este mismo momento está siendo sitiado por tropas del ejército. Vayan por favor todos los que puedan, lleven todas las armas que tengan y estén al pendiente. Vamos a tratar de evitar confrontaciones, lo único que queremos es que nos dejen vivir en santa paz y que se retiren. Por favor, repito la convocatoria a todos los grupos autodefensas activos y pasivos del estado de Michoacán. Lo mismo a todas las organizaciones civiles que me escuchen, que por favor vayan inmediatamente a apoyar al pueblo de Tepalcatepec que está siendo sitiado en este momento por el ejército con fines de invadirlo totalmente y acabar con los grupos autodefensas de nuestra comunidad. Muchas gracias, un abrazo a todos y gracias por escucharme. Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde. ¡Suscríbete al canal!